Hermano querido Dios, bendiga tu generosidad con este Maratón Cristovisión. 150 empleados que trabajan aquí tiempo completo, tienen su seguridad social, sus prestaciones. Es el deber de una obra que trabaja también en tanto ejemplo de justicia social. Contamos con tu ayuda. Necesitamos cambiar muchos equipos. Todo esto que es la tecnología, hay que cambiar y rotar equipos, computadores, cámaras. Hasta se nos han dañado los aires, acondicionados. Necesitamos más de 500 millones para eso. Si Dios bendice tu generosidad y todos los que quieran en torno a la obra de Cristovisión y de Padre Ramón Zambrano, ayudamos con algo, podemos lograr ese objetivo. Dios multiplique tu generosidad. Juan 6, 52, 59 es el evangelio de este 19 de abril, viernes. Empieza a haber un conflicto cuando Jesús dice que su carne es alimento verdadero. Ahí hay un conflicto grandísimo. Los judíos del tiempo de Jesús dicen, pero ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dice, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. ¿Si ven el valor profundo que tiene comulgar? Todos nosotros después de que hicimos la primera comunión y confesándonos bien, podemos comulgar. Ay, pero es que sigo pecando. Pues claro, con un solo alimento ya no tengo alimento para toda la vida. Necesito seguir alimentándome. Y el alimento que tenemos para toda la vida frente a las caídas, los pecados y todo, es la confesión. Recuperamos nuestra vida y seguimos adelante y volvemos a comulgar. ¿Y sigo pecando? Pues claro, ya. El alimento me da fuerza para seguir adelante. No me hace inmune frente a la fragilidad, sino que me da aliento para seguir adelante hasta que algún día goce de la presencia de Dios. Pero lo más complicado es dejar de creer en la Eucaristía, dejar de ir a misa, dejar de comulgar. Nos vamos debilitando, debilitando. Se nos va desapareciendo el horizonte hermoso de la vida eterna, que es el que nos jala hacia un futuro mejor. Que el Señor te acompañe y te bendiga en este día. Te protege y te cuida siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.